hola mis amigos ya regresé bueno ustedes dirán a qué vine vine a enseñarles o a darles la idea de hacer una hermosa lámpara en forma de repisita vamos a utilizar una botella de vino quien se tomaría ese vino bueno vamos a cortarla con la maquinita que les enseñe a hacer para cortar botellas así que vamos a cortarla como ven la maquinita la podemos usar y ha sido muy útil en muchas manualidades perfecto ya nos cortó el lado de arriba ahora vamos a cortarle el lado de abajo para que nos quede un cilindro de la botella perfecto ya nos cortó nos queda nuestra botella partida en tres pedazos vamos a utilizar el pedazo del centro el cilindro para trabajar nuestra lamparita vamos a cortar con el cortavirio hacemos un corte un poquito menos de la mitad golpeamos y tratamos de sacarla para que nos quede el cilindro abierto perfecto bien aquí tenemos entonces ya cuatro pedacitos de tabla de plástico que ya les he enseñado a hacer tiene 13 centímetros que es lo alto que nos quedó la botella por 7 centímetros de ancho y tenemos dos tablitas de plástico que nos que quedan de 26 x 12 y tenemos un triple que nos va a servir para la espalda de nuestra lámpara bien vamos a trazar entonces la mitad de esta tablita y hacemos un trazo donde nos dé el ancho de la botella trazamos de lado a lado con la misma botella vamos a trazarle la curva para que nos indique cómo va a quedar tiene que hacerle un poquito de ventaja para hacerle la otra curva sin embargo esta es para guiarnos muy bien exacto muy bien así nos queda vamos a cortar nuestra tablita de plástico y esperamos que nos quede bien bonita bien así nos quedan las dos tablitas que va a ser la tapa y la base de nuestra lámpara espero que les guste mis amigos tenemos los cuatro pedacitos vamos a trazarle la mitad por esta mitad le vamos a hacer una canal de 4 milímetros para luego meter ahí un entrepaño pequeñito muy bien 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 ya le hicimos la canal con nuestra sierra que le enseñe a hacer un día la sierra portátil ahora vamos a armar nuestro cuerpo de nuestra lámpara debemos tener en cuenta que nuestra canal que hacia el lado de adentro al otro lado también tiene el costado tiene su canal y que también nos queda hacia adentro muy bien perfecto ahora hacemos lo mismo con nuestra base en la clavamos bien nos cercioramos de que si nos de entre la batalla como ven nos queda bien vamos a colocar estos dos tablitas de plástico con la canal enfrentada hacia la canal del costado de esta manera muy bien ya las clavamos vamos a cerciorarnos una vez más que nuestra botella si entra perfecto muy bien perfecto ahora vamos a sacarla me encontré este pedacito de vidrio de aquí vamos a sacar dos pedacitos que nos van a entrar en las ranuras que ya hicimos en los costados como ven todos los materiales prácticamente son todos reciclados bien el uno nos quedó de ocho el otro nos quedó de siete y medio quiere decir que me quedó un poquito de centrado pero con más cuidado me imagino que nos puede quedar igual sin embargo creo que no hay problema muy bien vamos a lijar a lijar lijar para quitarle los filos a nuestros vidrios y no nos vayamos a cortar mis amigos muy bien aquí quedan nuestros vidrios y vamos a introducirlos en nuestras canales muy bien amigos espero les guste nos queda de esta manera bien ahora tomamos nuestra triples que es para la espalda y lo cortamos a su medida vamos a colocarle un papel de aluminio que nos va a ayudar a reflejar la luz y también nos va a dar un terminado muy bonito a la parte de adentro de nuestra lamparita bien ya la tenemos tenemos aquí entonces ya nuestro bombillo con un portalámparas pequeño y lo vamos a asegurar con silicona a la parte de arriba de nuestro mueblecito le damos tiempo que seque y nos queda muy bien bien así nos queda ahora probamos una vez más metemos nuestra botella y le echamos silicona por el lado de adentro silicona caliente y le aseguramos muy bien para que no se nos vaya a salir perfecto tenemos nuestra tapa espalda le hemos hecho un huequito por donde vamos a meter el cable de nuestra lámpara perfecto lo vamos a asegurar con tornillos a fin de que si necesitamos cambiar la bombilla pues nos quede muy fácil o hacerle cualquier reparación perfecto muy bien es una lámpara muy bonita también tiene para poner cositas para adornar muy bien nuestra mesa de noche es bien bonita espero les guste mis amigos perfecto y la tenemos vamos a meterle los dos entre pañitos de vidrio perfecto muy bien yo le voy a meter unos avioncitos que tengo por ahí y espero que ustedes le pueden colocar otras cosas es muy bonita y muy útil además así nos queda con nuestra luz prendida y con nuestra luz apagada queda muy bonita amigos míos y espero que les haya gustado si les gustó el vídeo por favor denle un me gusta suscríbase a mi canal y por favor por favor déjeme un like por para apoyarme bien espero que les agrade lo que hacemos en rcp channel los espero en el próximo vídeo dios bendiga y por favor sigamos luchando por un mundo mejor aportemos nuestro grano de arena dios les bendiga y hasta la próxima bye bye y